Expectativas por extensión de horario de venta de alcohol entre clientes y dueños de negocios. Sectores nacionalistas consideran diplomacia de República Dominicana debe ser más agresiva ante crisis haitiana. Presidente Abinader se reúne en Consejo de Gobierno. Aumenta éxodo de pasajeros hacia el interior del país para pasar fiestas navideñas. Ministro de Salud visita otra vez la sursa ante los casos de cólera que afectan la barriada. Seis de cada diez adultos sufren de estrés en Navidad. En Tu Salud hablamos del tema. Les presentamos además una exposición con nacimientos de todo el mundo. ¿Qué colores usarán las mujeres para compartir en Navidad? Aquí les contamos. Y hoy conoceremos las gan... Y hoy conoceremos los ganadores de Dibuja la Magia de la Navidad. En Paquete de Pastilla y Adoni y el Alfa se unirán en concierto esta noche. Además, ¿cómo sorprendió Fernando Villalona, una fanática de 92 años? Tenemos los detalles. A pesar de haber ganado el Mundial de Fútbol de Argentina, no encabeza la clasificación de la FIFA. Ahora, entérese qué país está arriba en el ranking, en los soportes. Buenas noches y bienvenidos a Noticias S.I.N. y mucho más este 22 de diciembre, ya cerquita de la Navidad. Así es. Es para nosotras un placer poder informarles. Nairo, Vivi, Loria y Vinecten Compress les acompañan como siempre. Y les agradecemos a ustedes que nos ven aquí en el país, también en el extranjero, desde cualquier parte del mundo, por nuestro canal de YouTube. Iniciamos de inmediato porque, como positiva, ven los ciudadanos y empleados de bares y restaurantes, la medida de interior y policía que extendió el horario de expendio de bebidas alcohólicas durante el feriado navideño. Aris Belté está en vivo desde la zona colonial con la última información. Aris, adelante, cuéntanos. Salud, Nairo, Vinicen, así es. Me encuentro aquí en la zona colonial. Un ambiente acogedor que es visitado por decenas de dominicanos y extranjeros que vienen aquí a pasarlo en familia y a disfrutar. La Navidad, pues, no escapa de ellos y la verdad es que todas las personas que hemos consultado aquí en este lugar de la zona colonial, pues, han visto como positiva la medida anunciada por el Ministerio de Interior y Policía de extender desde el miércoles 21 y hasta el 8 de enero por los clientes y los empleados de que se extienda el horario en el expendio de bebidas. Hay que decir que el nuevo horario autoriza la venta y consumo de bebidas alcohólicas del domingo a jueves hasta las 3 de la madrugada, viernes y sábado hasta las 4, el 24 y el 31 de diciembre. No hay restricciones. Y la verdad es que han dicho los empleados de estos bares y restaurantes que les benefician en el sentido de que pueden recibir más personas y esto va a generar más ingresos, pero también llaman a la mensura y al comedimiento en esta Navidad. Nosotros nos vamos a las 8, pero para los negocios es bien, es muy bien que se prolongue el horario porque venden más. No, no, eso está bien, eso está bien. Esperemos que la gente no se aproveche, que no se pase de contento y que no haya muchas pedigas o más. Usted sabe que mucha gente anda en la calle a veces y se aprovechan por la bebida. Esperemos que todo el mundo pueda compartir, que las familias se mantengan excelentemente bien compartiendo con todo el mundo. Bueno, yo lo veo bien, excelente, porque eso nos beneficia a nosotros mismos como empleadores aquí, porque mientras más cantidad de gente viene, más dinero entra para nosotros. Yo lo veo muy bien, esperemos que la población también lo tome con precaución y cuidado, porque, como dice, hay que tomar con... Repetimos que el nuevo horario autorice la venta y consumo de bebidas alcohólicas de domingo a jueves hasta las 3 de la mañana, viernes y sábado hasta las 4 de la madrugada y el 24 y el 31 de diciembre no habrá restricciones. A las 10 de la noche en nuestra emisión estelar conversaremos con representantes de bares y restaurantes. Además, seguiremos realizando un recorrido por los diferentes lugares y centros de diversión del Gran Santo Domingo para a las 10 de la noche nosotros mostrarles a ustedes cuál es el ambiente desde ya navideño que se vive aquí en el país. Es todo lo que tengo, ahora paso con usted a los estudios. Aris, gracias por esa información. En tanto, a dos días de la noche buena, como dijimos al inicio, ya comienza a dinamizarse en las terminales de autobuses, especialmente aquí en la capital, con las personas que desde hoy salieron de la ciudad con planes listos para compartir con sus familiares. En esta ocasión, los precios de los pasajes se mantuvieron invariables debido a la situación económica nacional. Estoy de acuerdo con choferes de las diferentes terminales de autobuses. Mi plan es de estar con mis hijos, que tengo 5 meses que no los veo, y quiero estar con ellos con mucho amor y mucha felicidad. Por ahora acá es sábado y domingo, y tienen que trabajar mañana la gente. Menos que no le den después de las 12 de mañana, todavía no ha salido gente. Esperamos que la gente acuda, no hay aumento de pasajes, lo primero, estamos todos normales. En las paradas de autobuses también se observó el personal del Intran, verificando que los autobuses cuenten con las gomas, luces, cristales y los asientos adecuados para tomar carretera. Por lo menos yo, durante el día, estuve envuelta en tapones por doquier. Pero ¿cómo está ahora el tránsito en este Distrito Nacional? El Capitán Urtecho nos cuenta. Adelante, Capitán. Efectivamente, en las mañanas y a media mañana se mantiene viable el tránsito, pero a partir de aquí el tránsito cambia radicalmente. Por ejemplo, en este momento está en un 46% de las vías. En este momento tenemos todavía vigente un accidente más temprano con dos camiones involucrados en la carretera Sánchez a la altura de Quitasueño de Jaina en dirección hacia San Cristóbal. En este punto tenemos fuerte congestionamiento en dirección hacia este oeste. Accidente del puente de la 17 con una persona fallecida y está generando fuerte congestionamiento en ambos sentidos, más en sentido hacia el Santo Domingo Este. La cola de vehículos ya se extiende hacia el Expreso Quinto Centenario. Camión ha variado la John F. Kennedy con Máximo Gómez en dirección desde la 27 de febrero y otro vehículo ha variado la John F. Kennedy con paseo de los periodistas en dirección hacia la Lopoldo Navarro. En este momento la carretera Mella a la altura de la base aérea de San Isidro está en tráfico inusual, 30 minutos más de lo habitual. El puente de la 17 está complicado con 18 minutos más de lo habitual circulando desde la Francisco del Rosario Sánchez. La carretera La Isabel en Sábana Perdida está en tráfico inusual con 15 minutos. Los restauradores en este momento están con 14 minutos. También está complicada la Expreso Quinto Centenario en dirección hacia el Puente de las 17 debido al accidente. Está en tráfico inusual con 12 minutos. En Santo Domingo Oeste, la Avenida Isabela Yar está en tráfico inusual a su llegada a la Avenida Independencia en dirección norte-sur. La programación 27 de febrero próxima a su llegada a la Autopisa Duarte es decir, en dirección sur-norte está en tráfico inusual con 8 minutos más de lo habitual. En el Polígono Central, la Avenida Núñez Cáceres 24 minutos en dirección hacia el sur. La Avenida Winston Churchill 25 minutos y la Avenida Abraham Lincoln en este momento maneja tiempos de recorrido de 28 minutos en dirección hacia John F. Kennedy. Esto es lo que tengo. Vuelvo con ustedes al estudio. Capitán, muchísimas gracias. Por lo menos a las afueras de Noticias SIN está ligero el tránsito. A ustedes recordarles que pueden acceder a nuestro periódico digitales noticias sin.com allí pueden encontrar todo nuestro contenido de manera ampliada. En estos momentos se desarrolla como de costumbre a puerta cerrada la reunión del Consejo de Gobierno convocada por el presidente Minaber a la que asisten todos los ministros para pasar balance a sus ejecutorias. Vladimir Núñez nos acompaña en vivo desde el Palacio Nacional. Vladimir, adelante. Buenas noches. Buenas noches Nairobi con aproximadamente 33 minutos de retraso inició la reunión del Consejo de Gobierno que previamente estaba convocada para las 6 de la tarde por el mandatario, por el primer mandatario. Con su llegada al salón el jefe de Estado marcó el inicio de la reunión con los ministros y directores de las instituciones gubernamentales incluyendo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Aunque por el momento no ha trascendido de manera oficial los temas que ocuparán la agenda en este encuentro, lo cierto es que esta reunión se produce en momentos en que gran parte de la población dice sentirse insegura, por lo que reclama una mayor vigilancia policial en las calles, sobre todo durante las festividades navideñas. También la reunión del Consejo de Gobierno se produce 24 horas después de que la República Dominicana fijara su posición a la crisis haitiana ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. Entre los funcionarios se encuentran el ministro de Interior y Policía, de Salud Pública, de Educación Superior, Obras Públicas, de Defensa, de Industria y Comercio, de Energía y Minas, así como el de Educación. Además, participan en esta reunión los titulares de las instituciones como Medio Ambiente, Economía, Planificación y Desarrollo, Administrativo de la Presidencia, de Hacienda, entre otros. Se estima que esta será la última reunión del Consejo de Gobierno en este año 2022 cuando apenas les restan nueve días. Es la información que tenemos. Retorno contigo al estudio. Vladimir, gracias por esos detalles en vivo y estaremos atentos a la evolución de lo que allí suceda. En tanto, al apoyar el discurso del canciller Roberto Álvarez en el sentido de que es urgente una misión de paz en Haití, diversos sectores nacionales insisten en que el país debería emprender una agresiva ofensiva diplomática para que la comunidad internacional avance en dicho despliegue militar. Y es que, a consideración de este grupo, se hace imperativo que las grandes potencias asuman la responsabilidad de acudir en auxilio del pueblo haitiano, ya que entienden que República Dominicana ha agotado todas las vías de ayuda para el vecino país. Ya ellos están convencidos de que la República Dominicana, su pueblo, su dirección estatal y todos los sectores de la vida nacional están claros de que no vamos a asumir la responsabilidad de continuar cargando con Haití, que eso le corresponde a la comunidad internacional. El discurso está bien, el contexto de la comunidad internacional es lo que está mal y nosotros debimos pasar a un cuestionamiento de la actitud que hay en la comunidad internacional. Quisiéramos que el gobierno cambiara el discurso, la narrativa por la cual pide la intervención, porque no solo ver que la República Dominicana está siendo afectada, sino que es porque en Haití hay una situación de inseguridad generalizada y que la ONU, la OEA, son los organismos internacionales que están llamados a intervenir. El canciller Roberto Álvarez citó que las pandillas apoyadas por parte de los sectores políticos y militares de Haití no solo atentan contra la tranquilidad, sino obstaculizan el combate al hambre y el cólera, enfermedad que ha matado a más de 2.000 personas desde que se desató el brote. Sin agua potable en sus viviendas y con la amenaza de cólera en el río Isabela, los habitantes del barrio La Sursa dicen se ven obligados a invertir parte de sus ingresos para comprar botellones de agua o esperar que alguna institución pública les provea el líquido para hervirlo y así poder consumirlo. ¿Qué cantidad de dinero están gastando estos comunitarios en agua? ¿Cuáles son las medidas que contemplan las autoridades para contrarrestar el problema? La respuesta esta noche en Noticias S&N Emisión Estelar con Alicia Ortega. Y recuerde por supuesto seguirnos en Instagram arroba S&N 24 horas las noticias más actualizadas en nuestra red social. Pero también estamos en TikTok Noticias S&N 24 horas sube ese video pues que desea mostrar y por supuesto taguenos si es posible que aquí podamos pues transmitirlo. Y ya las instalaciones de Noticias S&N se sienten cálidas se siente la alegría y la energía porque estamos repletos de pequeños que hoy van a saber cuáles son los ganadores de Dibuja la Magia de la Navidad así que atentos porque más adelante ya sabremos quiénes son los ganadores con su arte. En breve en tu salud hablamos del estrés en Navidad. Además Belénes confeccionados en todo el mundo están en el de la Navidad. ¡Gracias! ¡Gracias!